Es una localidad muy atractiva Puerto William, tiene mucha historia, pero también tiene muchas ideas de futuro y tiene mucha gente de mucha calidad. Me da mucha alegría haber estado acá, hubiera querido estar más tiempo para conocer más a las personas, conocer más distintas vivencias y situaciones, pero aquí estamos y el Ministerio está llegando a todo Chile, el Ministerio llega también aquí a Puerto William. Y aquí estamos en la ciudad más austral del mundo donde comienza Chile, colocando una primera piedra de un conjunto habitacional de 23 casas y entregando 45 subsidios en una alianza uno a uno prácticamente con el Ministerio, con el respaldo del gobierno regional y del Consejo Regional. Hoy día con el apoyo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo podemos concretar este sueño de la vivienda propia en el lugar más apartado de Chile, en la ciudad más austral y esto la verdad que nos da una convicción para seguir trabajando. Hay nuevos desafíos de construcción en materia de vivienda. Hoy día fue el día de la primera piedra, gracias a después de 10 años más o menos estamos ya un paso más cerca de nuestro futuro hogar. Somos 23 familias, la mayoría son madres solteras, indígenas, así que estamos muy orgullosos de lo que estamos logrando hoy día y el día nos acompaña, así que bien. Hasta acá llega el día. Gracias. Gracias.